Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mi gente, mi nombre es Sigan Ventilera y hoy les vengo a traer otro video del Sitchun Aliven Esta vez con la Alfa Romeo Mito, creo es que se llama la guaguita Una de las guaguitas que más odio, sinceramente, porque no me gusta Solamente Alfa Romeo hay como, si acaso, máximo cuatro cajos que me gusten No soy muy fanático de esa marca Pero, anyway, esta fue en la pista de Silverson Este será otro video corto, anyway, todos los videos de Sitchun Aliven serán cortos Menos el del BMW M4 Coupé Que pronto se supone que venga el que se vea el interior del carro Porque, como ya todos saben, el carro no se ve por dentro Se ve negro, como si es un carro estándar, pero por fuera se ve premium En el Turismo 5 sí había un carro que era así Era el Toyota FT86 Concept 2, no el 1 O era el 1, o era el 2, no sé, yo sé que era uno de los conceptos Que solamente lo conseguía si hackeaba Este, no hackeaba, sino que hacía el mod del Garage Editor y te salía Pero nada, esto fue mi tiempo en este video Espero que les haya gustado, recuerda like y suscríbete al canal Esto fue Cine23, chequeamos